Hubo cierre de campaña en Rosario, está Marcos Clery con nosotros. ¿Cómo estás Marcos? Gracias por venir. Buen día, muchas gracias por el espacio. ¿Qué mensaje se dio con esta concentración multitudinaria en el Monumento a la Bandera? Primero que se tiene muy en cuenta la provincia de Santa Fe. Que cuando la provincia de Santa Fe es protagonista, a la Argentina le va muy bien. Eso es histórico. Y en este caso, en la ciudad de Rosario, en nuestra provincia de Santa Fe, bajo una misma bandera, haber firmado acuerdos con cada uno de los gobernadores y terminar con una gran concentración popular, demuestra que es muy importante la participación, el fortalecimiento de la democracia y sobre todo que el pueblo quiere tener esperanza y futuro. Con acciones concretas que se van a materializar desde el Congreso de la Nación y desde el Poder Ejecutivo Nacional. El mensaje en varias oportunidades de Alberto Fernández fue federal, la palabra más usada. Y obviamente quien define la cuestión federal es el Congreso. El compromiso firmado con Omar Perotti, ¿a qué apunta? Apunta principalmente a las obras hídricas que necesita la provincia de Santa Fe para el oeste y el centro. Apunta a mejorar nuestras autopistas, rutas, la red ferroviaria y la hidrovía. Apunta a mayor inversión en ciencia y tecnología para poder potenciar las políticas del boleto educativo con la posibilidad de la escuela técnica, las universidades, los terciarios, tener la participación que tenía antes. Y por supuesto también la lucha contra el narcotráfico que es un punto importante que también se incorporó en el acta acuerdo. Hubo muchos cuestionamientos previos sobre la presencia de las fuerzas federales, pero la intención es que persistan aquí en su trabajo en Santa Fe. Por supuesto que es así. Tiene que haber una mayor inversión en la justicia federal, mayor cantidad de juzgados y mayor presencia en las fuerzas federales coordinadas con la policía provincial y el trabajo se debe hacer en armonía entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y estamos trabajando para eso. Ustedes, digamos, abonan esta idea de que sean muchas las fuerzas federales y que intervengan aquí en la provincia. Es importante que tengamos la mayor fuerza y presencia para llevar tranquilidad y orden a la gente. Y a eso tiene que venir de políticas públicas activas y también tiene que venir con la prevención. Hay que bajar la probabilidad de que se cometan delitos y por supuesto la fuerza tiene que tener los recursos suficientes, tiene que tener una buena formación y de la misma manera también tiene que la justicia actuar en tiempo y forma. Porque la justicia que llega tarde no es justicia y ahí necesitamos el Ministerio Público Fiscal y la justicia federal con mayor presencia y por eso venimos trabajando con la creación de muchos más juzgados federales en la provincia de Santa Fe, que es muy importante que se tenga en cuenta. Marcos, el tema de la justicia, lo decía, es prioritario no solamente por la creación de juzgados. Ustedes vienen haciendo o poniendo la lupa sobre el funcionamiento de la aplicación de los códigos. ¿Hay que modificar los códigos? ¿Hay que modificar el control sobre la fuerza, digamos, sobre la justicia? ¿Qué es lo que está fallando? Primero, cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y cumplir con las responsabilidades que manda el código, que mandan las buenas prácticas de aplicación del derecho y la justicia tiene que llegar en tiempo y forma. La ciudadanía quiere volver a creer y para volver a creer tiene que ver que la legitimidad en cada una de las acciones ajusta a derecho. En todos los ámbitos, desde la política, al poder judicial, al poder legislativo. Por eso es importante recuperar esa confianza. Para recuperar esa confianza nos tenemos que ayudar entre todos y tenemos que fortalecer la democracia. Y para fortalecer la democracia, el 11 de agosto es importante ir a votar. Y acá te quiero contar que se vuelve a votar con la boleta de papel. Sí. Que el domingo cuando vayan con su DNI a votar, se van a presentar con el presidente de mesa, le van a dar un sobre, ese sobre, ingresan al cuarto oscuro y una de las boletas que van a encontrar en el cuarto oscuro es esta. La del futuro y la de la esperanza, si quieren la pueden doblar e incorporar en el sobre. Después de elegir a quién quieren votar, que volvemos a votar con la boleta de papel, a las urnas, con las esperanzas y los sueños, a fortalecer la democracia, a controlar que esa elección sea transparente, que el resultado sea lo que el pueblo quiera y que se publique eso. ¿Y por qué fortalecer la democracia? Porque con mayor participación, con fortalecimiento de la democracia, podemos elegir y legitimar a quiénes van a tomar acciones de gobierno y por supuesto después tenemos que controlar. Recién mencionaba el tema de ciencia. Hubo un pronunciamiento muy importante desde los sectores académicos, científicos, a favor de la fórmula Fernández-Fernández. ¿Cómo se toma este mensaje para trabajarlo con las políticas desde el Congreso? Primero volver a los proyectos que tenemos, que tenemos que llegar al 6% del PBI para inversión en educación y el 1,5% más para ciencia y tecnología. Eso te daría un 7,5%. Hay un proyecto del actual gobernador electo Omar Perotti que nosotros hemos acompañado de ir aumentando la inversión en ciencia y tecnología en base a la inversión que debe hacer el presupuesto de la Nación para tener desde ahí la posibilidad de seguir creciendo. Una comunidad que no invierte en educación y no invierte en ciencia y tecnología es una comunidad que no tiene futuro. Entonces tenemos que prestar atención en temas urgentes, desde los jubilados con su salario aumentar, su jubilación y los remedios, la posibilidad de que tengamos el plato de comida sí o sí en la mesa para que podamos tener la panza llena y volver a soñar. Invertir en educación y en ciencia y tecnología construir futuro. Y esas son prioridades del futuro gobierno que empieza a plantearse en propuestas de campaña en hechos que ya realizamos con anterioridad y expresiones que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre para que se vean que se pueden hacer que el actual gobierno no hace. Hemos hablado hace algunos días sobre otros temas que afectan a la provincia de Santa Fe, el tema de coparticipación, el tema de cuestiones tributarias, subsidios. Se ha conocido en las últimas horas un dato bastante significativo para la provincia de Santa Fe tiene que ver con la caída en el consumo eléctrico. ¿Hasta dónde se puede insistir con este tema de renovar los subsidios al usuario y no a las empresas que generan energía? Eso es parte del trabajo que se tiene que hacer entre el futuro gobierno provincial y el futuro gobierno nacional. Trabajar en armonía en ese punto sería buscar que a la persona que necesite les llegue efectivamente el subsidio y por supuesto acompañar a cada familia desde su domicilio a cada comercio y a cada pyme y a cada industria. Tenemos que segmentar y es parte de la política activa que vamos a llevar a cabo con la precificación de tarifas y el trabajo de provincia y nación en conjunto. ¿Deuda con el FMI? Sí. ¿Pagarlo en qué condiciones? Lo estamos diciendo en todos lados. Va a haber que buscar una perioda de ventana, renegociar esa deuda y esto lo quiero decir con claridad. Nosotros vamos a tener una fortaleza que es tener un país con una decisión política sosteniendo un gobierno que desde el Congreso de la Nación le daremos las herramientas legislativas y el FMI deberá esperar porque la prioridad la tiene la agenda de la gente. Va a llegar un gobierno que va a poner como prioridad la agenda del pueblo y el FMI va a tener que acompañar el crecimiento de la Argentina para poder cobrar esa deuda que se ha generado durante este gobierno que son de más de 55.000 billones de dólares. Una barbaridad. Esta polarización que se intenta impulsar sobre las figuras de Fernández y de Macri por otro lado, ¿ayuda a que la gente visibilice cuál es la agenda real que debe tener la provincia de Santa Fe de cara a las leyes que se necesitan? La agenda la pone la gente. Muchas veces están intentando tratar de que hay polarización. Yo lo que encuentro en la calle es que hay muchísimas necesidades de angustia y la gente quiere salir de esta angustia y para salir de esta angustia observa que la posibilidad de esperanza, como la gran manifestación que hubo ayer y lo hay en cada lugar, en cada ámbito, se sale en democracia participando. Y quiere elegir una opción que construya futuro y esperanza y por eso mayoritariamente están buscando a Alberto y Cristina en nuestra lista de diputados como la solución. Para trabajar en armonía el futuro gobierno provincial con el futuro gobierno nacional como el acta acuerdo que se firmó. Es muy importante eso porque el pueblo está pidiendo soluciones concretas y que se tenga en la mirada de gobierno que se tome las decisiones pensando en la gente. Cuando se habla de las elecciones se está hablando de, por un lado, la campaña que apunta hacia lo económico y por el otro lado la campaña que apunta hacia lo institucional. ¿Qué siente usted al frente de todos cuando se hace hincapié en que hay, bueno, que si gana la fórmula Fernández-Fernández, corre en riesgo la institucionalidad, corre en riesgo la democracia? Mire, soy presidente de la comisión de DNU. Como presidente de la comisión de DNU tuve que recibir un montón de decretos es necesaria de urgencia y el actual gobierno. Y dentro de 10 días voy a tener que tratar 10 decretos. Verdaderamente en los últimos años se ha salteado el Congreso, la institucionalidad no se ha respetado. Recordemos que quisieron poner jueces de la corte por decreto. Cuestión claramente que la constitución dice que eso no se puede hacer. Entonces yo creo que el 11 de agosto, el 27 de octubre, hay que fortalecer la democracia con mucha participación, elegir futuro, saber que vamos a respetar y fortalecer esa democracia con la decisión que toma el pueblo. Trabajar en conjunto, nos tenemos que ayudar. Nos tenemos que ayudar entre todos y todas para poder salir adelante. Y nosotros estamos pensando que este salir adelante son con propuestas concretas como la que se firmó con los gobernadores de cada una de las provincias y las que tendremos que tomar en materia macroeconómica para encender nuevamente la economía. El voto en blanco es una herramienta, pero que tiene mucha gente para marcar el descontento. ¿Sirve o no sirve? ¿A quién ayuda? Ay, qué decirte. Siempre es mejor elegir, pero también es una elección las personas que eligen en blanco. Nosotros desde el corazón y desde la razón le proponemos que nos ayudemos y que nos elijamos y nos demos nuevamente una oportunidad de unirnos y reconciliarnos. Es una decisión de la ciudadanía que siempre vamos a respetar. Este domingo, ¿qué se pone en juego? Porque muchos hablan de que es el futuro el que se pone en juego y es una elección primaria. Las generales todavía faltan, son en octubre. ¿Qué se juega? Es la posibilidad de fortalecer nuestra democracia y dar un mensaje. Tenemos que dar un mensaje de decir, pará, este modelo económico no me contempla. Y lo empezamos a hacer ahora. Y además de esto, dar ese mensaje, fortaleciendo la democracia y decirle, en este presente hay mucha angustia, queremos construir el futuro y esperanza. Queremos ser escuchados. Y le invitamos a eso, a que nos escuchemos entre todos, que nos ayudemos y elijamos a Alberto y a Cristina para que desde el 10 de diciembre tengamos un mejor gobierno nacional. ¿La unidad está garantizada? La unidad la pide la gente. La gente está pidiendo la unidad. Quiere que tengamos una agenda común que estamos construyendo, que esa agenda común se cumpla y por supuesto que el Congreso de la Nación respalde esa agenda común para tener las mejores leyes para la provincia de Santa Fe y las mejores leyes para la Nación. Hace algunos días se habló también aquí en Santa Fe de la ley de decomiso. Sí. De bienes provenientes del delito. ¿Esto se puede avanzar a nivel Congreso? Y ahí tenés. Esa ley que es muy importante, que tiene que ser por ley, el actual gobierno la hizo por un decreto. Entonces ahí la institucionalidad corre riesgos. ¿Por qué? Porque al hacerlo por un decreto queda que la justicia o cualquier persona termina planteando su inconstitucionalidad. Y tenía que ser por ley. Y había un proyecto de ley que vino del Senado y está en la Cámara de Diputados y no quisieron tratar ese proyecto de ley porque insistieron con otro. Entonces, es importante, ¿no? Es muy, muy importante que tengamos en cuenta que hay buenas cosas que se tienen que hacer, que se tienen que hacer por ley, que hay que construir la mayoría. Y hay otras cosas que se quisieron hacer por decreto que no sirven porque la ley es muy clara y la Corte, en ese claro, tiene muchos fallos y jurisprudencia. Respetando las instituciones, fortaleciendo la democracia y teniendo una agenda común, la Argentina se pone de pisa hacia adelante. Marcos, el último mensaje para la gente de cara a lo que ya se viene, que es el acto de eleccionario del domingo. Que es muy importante participar, que esa participación ayuda a fortalecer la democracia y además de fortalecer la democracia damos un mensaje. Damos un mensaje para decir que podemos tener un mejor gobierno, que ese mejor gobierno va a poner en agenda la prioridad de la gente y por supuesto que nos unamos, nos reconciliemos y salgamos entre todos hacia adelante. Gracias por acompañarnos, vamos a seguir estando en contacto y es importante que el 11 de agosto Alberto, Cristina y nuestra lista de diputados tengan un respaldo fuerte de la provincia de Santa Fe para poder trabajar con el futuro gobierno provincial y el futuro gobierno nacional en armonía. Dije la última, pero bueno, me quedo en el tintero. Este tema de la fiscalización y de la transmisión de los datos, ¿los preocupa hasta dónde? Es muy preocupante. Muy, muy preocupante. Pensemos que hubo una empresa que viene llevando el escrutinio provisorio que era Indra, que hizo el escrutinio provisorio desde la democracia hasta aquí. En donde el oficialismo ganó y perdió elecciones, nosotros mismos hemos perdido elecciones con la misma empresa y hace 5 meses la cambiaron a esa empresa por otra, por una empresa Smartmatic que no tiene antecedentes y que hubo 3 pruebas para ver si desde la planilla que se lleva el resultado electoral a la carga definitiva se terminaba llegando, esta información llegaba segura hasta el lugar, sin modificación. Y hubo 2 pruebas que fallaron completamente y la última tuvo un porcentaje regular de aceptación. Entonces es muy preocupante porque la voluntad popular en la participación y lo que se pone dentro de la urna también tiene que estar garantizado en la publicación final. Eso también es parte de garantizar la democracia. ¿Y a ustedes los conforma la determinación del Tribunal Electoral esto de determinar que, bueno, va a haber más fiscalización, más control? Ese control nosotros también ya lo vamos a realizar, pero todavía la empresa, para que se den una idea, tiene un software. Y ese software tiene códigos que debe pasarle al control informático y no lo ha brindado. Y estamos a pocas horas de la elección. Ahora sí, gracias Marcos por venir. Que tenga buen día, gracias a vos.